Tocale, suénale, que totiribundachi va a bailar Tocale, suénale, que totiribundachi va a bailar Ahora te voy a enseñar a gozar, el nuevo ritmo de mi chachachá Con tres pasitos no puedes bailar, pero el sonido debe ser chachachá Tocale, suénale, que totiribundachi va a bailar 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 Tocale, suénale, que totiribundachi Ya nadie quiere bailar un buen son Ni una boracha, ni un mango, ni nada Hoy se divierten con el cha-cha-cha Porque hemos dado una gran sensación Tócale, suénale Que estos tirimundachi va a bailar Tócale, suénale Que estos tirimundachi va a bailar